Y nosotros somos los Guajolotes de la Sierra. ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¿Qué tal, amigos? Los invitamos para que nos acompañen este próximo viernes. Claro que sí, primos. Vamos a estar en el programa de sueños y fantasías con Farín, primos. Allí estaremos, sus amigos, los Guajolotes de la Sierra. ¡Fierro, primos! ¡Fierro, primos!